Cuando me fui para el norte me fui para estar mejor Siempre buscaba el trabajo pero hubo desilusión Cuando llegué a San Francisco nadie me tiendió la mano Estos norteamericanos carecen de amor Luego me fui para Los Ángeles, allí nunca sale el sol Es bonito, no lo niego, pero hay muchísimo esmog Y por si fuera poquito tienes otro gran problema Tienes que andarte cuidando siempre de la migración Luego me fui para Arizona donde asunto el calor Ahí cualquiera se muere de una deshidratación Luego me fui para Texas, es un poquito mejor Pero en cualquier parte encuentras mucha discriminación Total que no haya trabajo y sin papel es peor Si los que son residentes no consiguen menos Yo mejor me vine pa' mi tierra, mi pueblito sin son sal He comprendido que todito más bonito es Michoacán Ahora trabajo en el campo, trabajo de sol a sol Y ahora estoy con mi familia y cada vez mucho mejor Adiós gringos peleoneros, buenos palas que razón Ellos creen que Dios es blanco y es más moreno que yo Y ahora estoy con mi familia y cada vez mucho mejor